¿Cómo podemos defender la alegría? El Frente Amplio ha tenido muchos logros que tienen que ver exactamente con este mensaje que trato de transmitir de que es nuestra obligación y la de todos los militantes del Frente Amplio conservar y proyectar la alegría hacia el futuro. Y tuvimos logros muy importantes en esta campaña. El logro probablemente más importante que hemos tenido es haber logrado instalar efectivamente, y lo hemos logrado en este último mes, instalar profundamente el debate programático y el debate estratégico frente a una alternativa de debate y de posicionamiento en la campaña, que trató básicamente de sintetizar el mensaje en términos de imágenes, actitudes, señales, y fue una ardua tarea que tuvo el Frente Amplio y encabezada por el compañero Tabaré Vázquez y por Raúl Sendik, y que se coronó en la actividad del lunes pasado con una formidable actividad en la que intervino el compañero Danilo Astori. Nos costó, compañeros, mucho trabajo instalar el tema programático y el tema estratégico, las propuestas que el Frente Amplio le ofrece al país para los próximos cinco años. Ese es un gran logro en esta campaña.